Todos aquí hoy recordando a nuestro querido Warren, todos tenemos muchísimos recuerdos y cosas lindas que pensar de él y por eso él está aquí vivo hoy con nosotros, pero en definitiva concluimos que la mejor manera de recordarlo es leyendo y manteniendo vivo el legado de voces de la prosa y por eso hoy vamos a tener una nutrida agenda de compañeros autores. Hola, saludos, queremos enviarle un saludo a toda la gente que va a estar reunida para el homenaje de Warren, fuimos muy amigos de Warren Lee y muy agradecidos con él por los lugares donde pudimos compartir, en el Hospital Calderón Guardia, allá la parte de oncología donde todos los años íbamos.